¿Qué ves ahí delante? Ok, esto ya está grabando. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué haces cine. Pero en su caso le tendría que preguntar, porque he leído que usted no se considera artista, se considera más escultor. ¿Por qué es escultor? Bueno, yo creo que escultor también es un artista. Lo que pasa es que la palabra artista tiene tantas explicaciones. Me acuerdo una vez que viajaba al Canadá, que estaba haciendo un proyecto, la policía me preguntó, profesión. Yo dije, artista. Y me llevaron al calabozo, porque creían que era un artista de estos que actúa en la calle. Claro, la amplitud del artista es enorme, ¿no? Pero yo creo que soy específicamente un escultor y lo defiendo. Defiendo la escultura como una actitud ante la realidad muy precisa. Porque yo creo que la escultura trabaja con materias sin poder describir nunca. No hay narración. Entonces, a través de la materia, describes lo más invisible y abstracto. Hay esta relación entre lo más divino. Y por eso me gusta mantener esta idea de escultura, que a veces parece un poco obsoleta. En un momento como el que vivimos hoy, tan trepidante y rápido e inmediato. ¿La escultura es para detener el tiempo? No, yo creo que la escultura tiene una relación enorme con el tiempo. Bueno, estamos en un lugar de cine, yo creo que el cine también. Yo creo que la escultura, verdaderamente, es un tema de tiempo enorme, pero de tiempo personal. No por dedicación, sino entender muy bien tu momento. Es decir, hoy puedo hacer cosas que hace 20 años me era imposible, por una incapacidad como resumen de todo. Y yo creo que esta idea del tiempo geológico casi que tiene la escultura es extraordinaria. ¿Usted de niño soñaba con ser escultor? No tenía ni idea. ¿Dónde nació ese sentimiento? Porque tal y como usted habla de la escultura, es algo muy interior, digamos que casi espiritual. Sí, sí. Yo de niño soñaba ser pintor, pero me di cuenta que tenía una incapacidad enorme para narrar. Y que casi todo lo que hacía era en relación con mi cuerpo, en escala, en proporción. Que yo necesitaba acariciar y tocar las cosas. Casi tenía los ojos en los dedos. Y de la pintura, enseguida, y del dibujo, me fui moviendo hacia la escultura. Y donde sigo estando allí. Muchas veces cuando me preguntan, ¿cuándo decidió? Yo digo, no, no, yo no decidí nada. Ha sido inevitable. Yo me he encontrado arrastrado hacia esto de una forma inevitable. Y me parece extraordinario y creo que, bueno, yo fui creciendo, me fui a vivir a Berlín. Y me acuerdo que allí decidí que tal vez era esto lo que tenía que hacer. Porque era incapaz de hacer otra cosa. Pero con resistencia casi. Porque creo que el arte no puede ser nunca una dirección. Ha de ser una consecuencia de tu vida. Y entonces me pareció que era el momento. Y esto pasó a los 28 años, ya muy mayor. Cuando la filmoteca le dice que tiene que hacer una carta blanca, elegir 10 películas para hacer un ciclo. ¿Usted esa noticia le sorprendió? ¿Le dijo a mí? ¿No hay otro? ¿Por qué a mí? Bueno, sí. Sí, honestamente sí. Lo que pasa es que primero pensé, bueno, como somos tan amigos con Octavio Martí, que nos conocimos hace muchísimos años en París. Compartimos muchas cosas, muchas opiniones parecidas en cultura. Recuerdo que él mandaba informaciones a periódicos de España, desde París, sobre cine, básicamente. Me acuerdo que era un gran enamorado del cine. Cuando me pidió hacer esta lista, la verdad me sorprendió, pero también me agradó mucho. Porque estoy convencido que a veces hay una falta de permeabilidad entre las disciplinas de la cultura. Es decir, a veces nos pasa que yo como escultor o dibujante, artista plástico, dijéramos, pues me falta información sobre literatura o un escritor sobre música, músicos, sobre cine. Yo qué sé, que a veces estamos tan encerrados en nuestro pequeño mundo que a veces nos falta una amplitud de miras. Y me encantó porque el cine yo creo que nos acompaña a todos. En un momento u otro de nuestras vidas el cine ha sido muy importante. Simplemente para estar en un lugar oscuro, tú solo, en silencio, mirando algo que te estaban contando. Como si alguien por fin te hablara de sus sueños privados a ti, a ti solo. Y aunque estés con mucha gente, parece que solo te hablen a ti. Yo creo que esto es un milagro que ha logrado el cine. Que parece que cada cosa que dicen en la pantalla solo te lo estén diciendo a ti. Y yo creo que esta es la magia y esto que nos ha atrapado a todos. Porque te hace sentir importante. Y a mí también me atrapó el cine. Lo que pasa es que esta lista es de las películas o del tipo de cine que a mí me gusta. Y fue difícil llegar a esas diez películas porque uno tiene infinidad de películas que le han gustado, le han emocionado. Y yo creo que elegir diez debe ser una tarea más difícil que su trabajo. No, no, es horroroso. Lo pasé muy mal porque, a ver, cuando tú dices diez películas es tan definitivo que asusta un poco. Porque a veces una película te interesa mucho un fragmento de otro a otro. Y todo este total forma tu memoria del cine. Lo que pasa es que, bueno, también está bien como ejercicio. Y también, bueno, la pérdida de cosas. Tú sabes que es incompleto siempre la visión del mundo. También me pareció honesto. Yo me lo he pasado muy bien haciéndola. Es curioso la lista de películas porque ahora pensando en la lista que has cogido, el cine negro, la novena negra, tiene mucha de búsqueda, que esto significa mucho en el trabajo de un artista, la búsqueda constante o la búsqueda infinita. Y la búsqueda también en sentido de que finita. Es infinita pero también finita porque se acaba un día esa búsqueda. Y también la apariencia. El cine negro o la novela negra tiene mucho de la apariencia. Todos los personajes tienen varias máscaras y en el cine negro pasa mucho. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo en todo. Yo llegué al cine negro por amor a la novela negra. Y sobre todo por amor a Dashiell Hammett. Yo, por suerte, me cayó en las manos esta novela Red Harvest, es la Cosecha Roja, que me pareció una de las mejores novelas que he leído nunca. Me impresionó mucho este detective que llega a una ciudad y lo manipula todo, lo revienta todo. Pero a la vez también es atrapado en el amor, en el odio. Lo que él genera también lo acaba envolviendo. Es decir, era de una densidad humana extraordinaria, que el personaje era un poco bajito, un poco gordito, un poco feo. No tenía ninguna virtud, en cambio, un hombre que pone patas arriba una ciudad. Bueno, este amor a Hammett, después pasó a otros escritores, Raymond Chandler, etc. A esta gran tradición de la novela negra americana. Es cierto que allí, de pronto entendí esto, después fue Simenón, fueron otros ahora. He leído bastante Michael Connelly, que es un... Bueno, cuando lo acierta yo creo que es muy bueno. Lo que pasa es que creo que escribe demasiado. Pero bueno, en todo caso, a mí me fascina esta búsqueda, como tú también decías, pero sobre todo esta casi imposibilidad de saber exactamente qué. Porque en muchas de las películas que he sugerido, hay esta búsqueda, persecución, balbuceos de sueño, de tener una vida que no es la que tienen. Siempre hay como una aspiración de algo más elevado de lo que son. Gente que tiene como una especie de epifanía en un momento dado. Finalmente, hay una épica enorme en todo este tipo de cine. Hay casi como el canto heroico de las grandes tradiciones míticas, de toda la literatura o de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que con un sombrero ladeado o con una navaja en la mano. Yo creo que en muchos casos vemos descritos allí todos los grandes personajes de Shakespeare, que siempre me ha fascinado, o de la literatura de más alto nivel. Yo creo que sería como una mezcla extraordinaria de alta y baja cultura, de cultura de gran nivel y cultura muy popular. Yo creo que hacen una mezcla extraordinaria de este hombre que viene de los bajos fondos, pero que conoce a esta mujer que lo transforma y lo lleva a un mundo casi de ilusión y sueño. Entra la corrupción, entra lo político, entra el crimen, entra todo lo que a veces parece detestable del ser humano, pero que bueno, yo a mi edad y leyendo los periódicos es lo que leo cada día. Tampoco no es que se lo inventen, simplemente le dan, yo creo, este punto épico, casi de gran saga o de gran tradición, como, no sé, a veces tú puedes decir, bueno, como esto que hicieron con el Señor de los Anillos, o los vikingos, o los no sé qué, todo este tipo de cine está muy bien, pero, oye, yo creo que lo hemos encontrado también en esta especie de cine que pasa en calles oscuras, en apartamentos sórdidos, pero también en grandes palacios, con tramas que se entremezclan lo alto y lo más bajo de nuestra condición humana. Es curioso que haya elegido El sueño eterno, que es la película más difícil de explicar, porque su argumento en realidad no tiene ningún sentido. Se abren cien mil millones de vías y ventanas, y en realidad la historia es muy estúpida. Yo creo que es una descripción de personajes, de cómo describir personajes en el cine. Tal vez, pero antes ya te lo he comentado, yo cuando empieza, que arranca con la visita del detective a la mansión de este padre desesperado que no sabe qué hacer con sus hijas, y el mayordomo le ofrece para beber y dice, ¿cómo le gusta a usted el coñac? Y él dice, en un vaso. Yo creo que, pues ya ha sido mi película favorita para siempre más. Ya lo fue el libro. Yo creo que hay unos diálogos maravillosos, que no es tanto lo que dicen, sino cómo lo dicen. Yo creo que es una película de actitudes, y esto yo creo que es extraordinario, porque sucede muy pocas veces. Estoy de acuerdo contigo que no sabes muy bien cuál es la narración, pero sí que sabes las actitudes. Y entonces, pues hay un... Este hombre que podría ser un héroe, pero que en el fondo es muy humilde, porque nunca gana el dinero adecuado. Hay como esta mezcla, pero que trasciende a su propia miseria, y se vuelve un héroe sin pedir compensación alguna. La burguesía se enamora como del pobre trabajador. Yo no sé, hay todos estos tópicos... Transgredirlo todo. Transgredirlo todo. Eso es en el fondo lo que hace en su trabajo, la escultura, transgredirlo. Y poner al observador, o en este caso al que mira la obra, romperlo, ¿no? Por ejemplo, ahora... Es probable. Hace poco vi el reportaje que hicieron de Arco, que usted estaba en medio de sus rostros. De hecho, el retrato también tiene mucho del fin de negro. Es retratar a un personaje. Absolutamente. Que la gente ponía unas caras, no sabía dónde colocarse para mirar su obra. Sí. Y en ese sentido también usted es un transgresor. Es probable. Lo que pasa es que cuando tú estás en tu forma de creación, para ti se convierte en una cosa como normal, dijéramos, en una forma de comunicación, de diálogo, y no te das mucha cuenta. Entonces, te fascina lo que hacen otros. Y es normal. Y yo encuentro en el cine como un complemento a mí. Yo soy incapaz de narrar como un cineasta. Tal vez por eso tengo tanta admiración por los directores de cine, por los guionistas. Piensa que el sueño eterno, el guionista, fue William Follner. Claro. Chapó, ¿no? Porque que no dice nada, que no sabes... Igual es esto. Por ejemplo, había un escritor extraordinario, Canetti, que decía, hemos de intentar que no se nos entienda. Hablar como el murmullo de los ángeles. Y yo creo que el sueño eterno es un murmullo de ángeles. Simplemente hay actitudes, hay imágenes, hay esa transgresión de una forma, claro, de una belleza de imágenes, un blanco y negro que te hace llorar de emoción, cuando el blanco y negro era una cosa extraordinaria. No lo sé. En mi obra yo intento generar silencio. Siempre ha sido mi obsesión. Parece una contradicción. Yo que trabajo con escultura, que te hable de cosas así como el silencio. Pero yo creo que has de ofrecer al espectador esta posibilidad de estar con él mismo. Volver a escuchar el sonido de tu cuerpo. Volver a escuchar tus pensamientos. Hay un momento en que cuando estás hablando ya no sabes si lo que dices es el eco que repite mensajes que te llegan o lo que estás diciendo lo has pensado tú. Es genuino. Yo creo que esto hemos de volver a incitar al espectador, incitar a la gente a analizar, a buscar lo genuino de él. Porque esta es su calidad. Este es el valor añadido de cada ser humano. Y yo creo tanto en esto que mi obra lo busca obsesivamente. Dejar de luchar con uno mismo. Sí, sobre todo, siempre a veces... Cuidarse de uno mismo. Sí, pues igual estás de acuerdo que la cultura a veces es un gran obstáculo para esto. Porque de pronto te han educado a no decir, a no opinar. Siempre crees que lo que dirás no es adecuado, no es el momento oportuno, que igual puedes ser un poquito grosero, ofender. ¿Y qué pasa? Que al final vivimos en un mundo de convenciones que a veces diluye el pensamiento profundo de cada ser humano. Ahora para terminar, yo siempre digo, le digo a la gente que entrevisto, a las personas que entrevisto, que me digan qué película cambió su mirada como espectador. Pero teniéndolo usted delante, a mí me gustaría que me dijera y que me contestara al ser posible qué película le hubiera gustado trabajar como escultor. ¿En qué película usted cree que la escultura tiene una importancia brutal o una importancia capital en la narración de la película? Mira, yo creo que una de las películas que más me ha impresionado y no está en esta lista es una película que se llama Dersu Uzala. Sí, de Akira Kurosawa. Bueno, la vi varias veces seguidas en un cine de Barcelona. No la he leído la novela. Pero la película, yo creo que está todo el tiempo hablando de creación, de escultura, de esta actitud de relación con la divinidad, con los dioses, a través de lo más humano y más simple. Un poco de arroz, tener agua, ofrecer cobijo al viajero, al otro, entender al otro. Yo creo que es de las... Mira, se me pone un poco la... Es una película que yo me emocioné profundamente. Yo ojalá... Yo hubiera participado en esta película, aunque hubiera sido como granito de arroz. Pues sabe que Kurosawa lo hizo en un momento vital de su vida devastador, porque había decidido quitarse la vida. Ah, fíjate. Y le invitaron al Festival de Cine de Moscú y un productor le convenció, le costó muchísimo, casi la vida, le costó convencerlo de que rodara esa película porque la novela era fantástica. Y la rodó y le cambió su vida como cineasta, porque le dieron muchísimos premios, le dieron hasta el Oscar y volvió a hacer cine. Estuvo cinco años sin hacer cine hasta que hizo de sus... Fíjate, no lo sabía. Pensaba que iba a ser su último... Pero, pues entonces ya está bien, porque la verdad es una película extraordinaria. Pues señor Plensa, un placer hablar con usted. Muy amable, gracias. Su trabajo, de sus... de sus derias cinematográficas y sobre todo también de su divinidad, ¿no? Que es algo que está en desuso, ¿no? En el mundo que vivimos. Sí, un poquito, sí. Lo material... Y es curioso que usted siempre trabaja con lo material para provocar lo espiritual. Sí. Sí, yo creo que cuando quieres generar una idea es mejor trabajar con sus opuestos para provocar una fricción, sí. Y creo que es cuando funciona. Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias a ti.